vamos aquí a chequear boardwalk de nuevo por la noche a ver qué movie nos tienen a nosotros en el día de hoy los caballitos no lo han terminado ese, está en proceso, está en proceso, casi, casi ya, así calado, no más caballito, está lloviendo y se formó, se formó se nos aguó la fiesta muchachos se nos aguó la fiesta vamos a ver si por lo menos podamos ver lo que era rápido qué película no está niña hasta la fecha nos lojamos muchachos no los vio yo lo puedo caer ok, estamos en la fin de la fin de la fin de la fin, ok ya Gracias por ver el video.